Noticia Michoacán, pioneros en la información. Primeramente decirles que el presupuesto, en términos reales, viene y viene, viene y viene. A ver, es que es entendible lo del recorte, compañeras. Miren, es muy entendible porque con la pandemia que se vino, que se colapsó la economía, no hay recabación de impuestos. ¿Cómo le hace? Solamente que nos endeudemos. Y el presidente es muy enfático, no nos vamos a endeudar, ni vamos a aumentar impuestos. Entonces, es entendible, compañeros. O sea, no es que quiera el presidente bajarles el recurso. No, lo que pasa es que lo está optimizando más, de mejor manera. No te puede dar más de lo que no se tiene. Entonces, es un presupuesto, yo creo, muy austero, con mucha austeridad. Hay que aplicarlo en los estados, exactamente. Por eso ellos estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Con ese tipo de pandemias menos severas que la que estamos viviendo, ustedes lo saben, se endeudaban y se endeudaban y les daban recursos a discreción. NM Noticias, pioneros en la información. ¡Gracias! ¡Suscríbete!